La vacunación de Ramón de Lara El primer grupo se llega y en los próximos días continuarán llegando desde diferentes destinos, como hemos informado. En esta guerra por las vacunas, pues se pospuso muchos de nuestros sufridores, pero nosotros nos dedicamos a buscar la vacuna donde estuviera. Estas vienen de la India, otras vendrán de China, otras vendrán ya desde los lugares, pero todas con la calidad de vida y con las marcas que ya hemos establecido para que se puedan vacunar con calidad todos los dominicanos y todas las dominicanas. Tenemos que hacerlo y se va a hacer estrictamente con el protocolo establecido. Estrictamente según han establecido el Ministerio y el Gabinete de Salud. Les pido, ahora viene el personal de salud y gradualmente, como lo establecimos en la rueda de prensa de hoy, se van a vacunar gratuitamente a todos los dominicanos. Les pedimos que tengan confianza, que tengan fe en estas vacunas que han llegado para retornar a la normalidad de nuestro país. Gracias a todos por su colaboración. Y como les repito, a las 7 de la mañana estaremos en el Ramón de Lara empezando la vacunación al personal de primera línea, que lo arriesgó todo, que arriesgó su vida desde hace casi un año para salvar mundo. Muchas gracias a todos ustedes. El segundo cargamento de la vacuna, ¿cuándo llegarán al país? En los próximos días. Nosotros lo estarán llegando en los próximos días. Recuérdense que hoy, no lo anunciamos hoy, porque hasta que no estén ya embarcados, pues no le vamos a dar la seguridad, pero en los próximos días seguirán llegando las diferentes vacunas con las diferentes marcas y seguiremos el proceso. ¿Cuántas vacunas llegan hoy? En esta, lo importante que estamos haciendo hoy es que se empieza mañana y al mismo tiempo que será según el protocolo. Todos nos vamos a vacunar según el protocolo. Y los primeros que están en ese protocolo son los que están en la línea, en la primera línea, combatiendo el COVID y que son los que van también a vacunar después en términos generales. Presidente, ¿qué pasa con la gente que no se quiere vacunar? Llega la esperanza de todos y a partir de hoy ya vamos a encaminarnos a un país. Presidente.